Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, vamos a empezar. Primero, bueno, voy a empezar compartiendo esto. Lick, una pregunta antes de comenzar. Sí. Le quería preguntar, ¿cree que podría considerar para el segundo parcial ponernos mejor tarea en vez de prueba? Es que yo creo que a la mayoría nos afectó un poco la prueba. Quizás no nos fue tan bien en esa parte de acumulativo. Entiendo, pero lo que sucede es que como el tema es diferente, entonces lo que haría es abultar más el examen. Entonces tampoco lo veo conveniente, porque la distribución de puntajas también sería diferente en ese caso. Así que entiendo la petición, pero sí creo que no va a ser posible en este caso. Lick, ¿y será posible que en lugar de hacer el examen de un solo se pueda distribuir los temas en pruebas pequeñas? Bueno, ya en este momento sí, no. O sea, eso probablemente al principio hubiese podido ser factible, pero ya en este punto sí no, ya no podemos hacer esa modificación. Ok. Bien, primero los voy a mostrar acá. Básicamente cómo va a este momento la encuesta. Si de repente hay alguien que no la haya contestado, aunque igual ya falta, la dejé hasta las cuatro. Pero igual ya hay más de 40 respuestas, así que... Bueno, hay exactamente 40 respuestas, así que yo creo que... Está bien. Así que prácticamente la mayoría dice que de 3 a 5. Entonces, no sé si hay alguien de los que está aquí presente que haya escogido uno de los dos horarios que tenga alguna evaluación o algo en específico que le impida realizar el examen de 3 a 5, que es como aparentemente va a quedar. Yo tengo un examen de estadística de 4 a 6, pero... Bueno, aún falta la confirmación de él, pero así hoy ha quedado. Hoy en la clase va a decidir si sigue así o no. Ok, ok. Bueno, entonces, lo más que se puede hacer en ese caso es... Bueno, y vamos a esperar primero en... Bueno, usted y yo vamos a esperar en la confirmación de eso. Y si al final queda de 3 a... Perdón, de 4 a 6, entonces me lo comunica para que acordemos el horario... Un horario especial para considerar en su caso. Pero sí, entonces... Así, si hay alguien más que... Tenga algún examen que le impida realizar esta evaluación... Entonces me lo comunica para que acordemos ese plazo... Fuera del horario oficial para atender esos casos especiales. Por lo demás, pues aparentemente el horario que va a quedar definitivo es de 3 a 5... Y el viernes... Con la misma modalidad, va a ser de 3 a 5 el tiempo para hacer el examen... Y se va a añadir 30 minutos para poder subirle al procedimiento. Entonces... Bien. ¿Cuántas veces ya vienen de? Eso sí, no lo he... No lo podría confirmar todavía, no lo... ¿1 a 20? No, tampoco. No sé exactamente cuántos, pero no serían tantos. No sería factible poner 20 ejercicios en un solo examen. Pero voy a ver. Lee, pero igual va a ser igual de exigente con el procedimiento que en la prueba. Porque en la prueba, por ejemplo, usted en un ejercicio lo tenía bueno y me dio la mitad... Porque no demostré los demás casos. Solo demostré el que era como verdadero la respuesta. Y algo así me había puesto usted. Entonces, quizás por eso no... Por falta de tiempo no pude hacer los otros. Por eso le preguntaba si en el examen va a ser igual. Sí, la idea es que se vaya más aún todo este parcial que hemos estado practicando más a fondo, toda esta verificación de proposiciones, pues es de hecho el parcial en el que realmente se va a requerir que toda demostración hecha vaya con toda la rigurosidad que se ha venido desarrollando a lo largo de la clase. Entonces, sí, va a ser necesario que... Y va a ser necesario poner atención a eso. Entonces, antes de hacer los ejercicios que son unos cuantos los que traigo, primero solo voy a responder la pregunta de Angie que... Si puedo decir a cuáles prestar atención, pues... Definitivamente, todas las técnicas de demostración que se fueron viendo, es necesario tenerlas practicadas. Bueno, prácticamente voy a decir como casi que todos, pero la parte de divisibilidad, saber cuándo un número divide a otro, es una parte que hay que manejarla 100% a plenitud. De ahí, es que básicamente todos los conceptos surgen a partir de divisibilidad, así que yo considero que ese es el principal tema. Y... Y la hoja de teoremas que nos había dicho que nos iba a subir, ¿la tiene lista? No. No. Esa fue una cosa que yo les dije que iba a intentar tener la lista, pero la verdad sí no lo he logrado desarrollar. Entonces... ¿Lip? Sí. Dos cosas. Fíjese... Bueno, número uno, ahorita que preguntaron esto de la lista de los teoremas, yo sé que yo hice una, pero no sé si se la puedo mandar por correo porque no quiero tener el incidente de que hay un teorema de que no puedo usar y que según yo sí. Entonces, no sé si la puedo mandar porque usted me confirme que todo eso lo puedo usar o incluso si me podría ayudar con que si falta alguno que usted considere importante, se lo pudiera decir. Ok. Sí, sí lo puede mandar y de hecho, si la veo bastante bien, si la veo limpia y todo y está bien hecha, entonces incluso si a usted le parece bien, podría compartirlo con los demás compañeros en la plataforma. Sí. Que tenga referencia. No hay problema. Y lo otro es que... Yo entiendo de que sí, obviamente, hacer una clase en la facultad y todo eso tiene que tener cierta dificultad, pero sí, si no ha hecho el examen aún, sí le pido que nos considere con el hecho de los últimos temas. Por ejemplo, el que vamos a ver hoy o lo de inducción, tanto fuerte o el primer tema. No digo que no ponga ejercicio de eso porque si explicó, puede ser por algo. Sí, entiendo. Sí, principalmente porque son los temas que menos tiempo hemos tenido de estudiar. Sí, correcto. Eso siempre se tiene en consideración. Normalmente estos temas no dejan de salir. Lo que suelo hacer yo es que los últimos temas les doy menos puntaje. Es decir, algo que valgan menos para que no representen un peso fundamental en la nota y además no son de excesiva dificultad. Son de dificultad de fácil a moderada. Ok, gracias. Sí, sí. Y bueno, no sé si hay alguna última pregunta antes de desarrollar los ejercicios de hoy. Lick, el examen va a venir así como vino en la prueba o usted va a subir algún PDF. Exactamente como la prueba. Gracias. Listo. Ok. Bueno, creo que ya abordamos la mayoría de dudas existentes. Entonces, vamos a desarrollar una serie de ejercicios el día de hoy con el objetivo de seguir practicando el método de demostración de inducción, tanto la variación simple como la variación fuerte. Y pues eso, seguir poniéndola en práctica, acostumbrándonos aún más a ella. Y vamos a empezar primero definiendo esta sucesión que es una sucesión común y corriente, como la que estuvimos trabajando desde ayer, solo que tiene un nombre especial. Se llama sucesión de Fibonacci. Entonces, esta sucesión, lo que tiene de particular es la forma en la que está definida. El primer término es 0, el segundo es 1, y de ahí todos los demás están definidos por esta forma, que es la suma de los dos anteriores. O sea que el F2 sería 1, F3 sería 1 más 1, o sea 2, F4 sería 3, del siguiente término sería 5, 8, 13, 21, y así iría. Entonces, esa es la sucesión de Fibonacci como tal, y vamos a probar un par de propiedades que se cumplen en esta sucesión. Entonces, permítanme que esto está desconectado. Aquí está. Ok. Entonces, la solución, primero, el inciso A nos pide demostrar que la suma de todos los términos de la sucesión, desde el 0 hasta el n, es en realidad F de n más 2, menos 1, para todo n mayor o igual que 0. Esta es una propiedad que se nos está pidiendo demostrarla, que es cierta, para todo entero mayor o igual que un entero fijo. Entonces, pues, lo vamos a desarrollar por inducción. Entonces, planteamos nuestro caso base. Que de momento, pues, solamente vamos a colocar para n igual a 0, ya si después ocupamos más casos base, los agregamos. Pero entonces, para n igual a 0, sería la suma, desde j igual a 0, hasta 0, de F sub j. Y eso, pues, esta suma solo tiene un solo término, que sería F sub 0, que es 0. Y esto debería de ser igual a F sub n más 2 menos 1. O sea, esto debería de ser F de 0 más 2 menos 1. Entonces, aquí es donde está la, prácticamente la, la comparación que vamos a hacer. Esto sería F sub 2. Menos 1. Y pues, como les digo, este F sub 2, es cuestión de irlos calculando. Entonces, F sub 2 sería F sub 1 más F sub 0. O sea, 1 más 0 sería 1. Entonces, este es 1 menos 1, queda 0. Entonces, son iguales. Así que ahí está el caso base. Ok. Ahora vamos a plantear nuestra hipótesis de inducción de manera sencilla. Entonces, vamos a suponer que para algún R mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0, porque en sí solo estamos utilizando un caso base. Así que tiene que complicar esto. Ok. se tiene que la suma desde J igual 0 hasta R de los términos de la sucesión de Fibonacci es perdón, perdón, este no es, sí, este sí, sí. Sería R más 2 menos 1. Y pues, con esa hipótesis vamos a realizar nuestro paso inductivo. que sería demostrar que para N igual a R más 1. O sea, que a lo que tenemos que llegar es que esta suma desde J igual 0 hasta R más 1 de los F sub J sería igual a F de R más 3 menos 1. Entonces, nosotros vamos a partir de esta suma del lado izquierdo. Esta suma de aquí de J igual 0 hasta R más 1 de F sub J más 1 aquí. Esto, si lo decíamos con la forma desarrollada de la suma, esto sería F0 más F1 y así sucesivamente y llegaríamos hasta los últimos dos términos que serían FR más FR más 1. Entonces, si nosotros juntamos todos estos de aquí, ese término de ahí no es nada más que, perdón, aquí es igual, ese término que tengo aquí en rojo no es nada más que la suma de T J igual a 0 hasta R de los F sub J y todo esto más FR más R más 1. Entonces, aquí nosotros aplicamos nuestra hipótesis de inducción que es esta. Entonces, esta suma la reemplazo por FR más 2 menos 1. nos queda así y ahora nosotros juntamos estos dos. Este más este otro y el menos 1 aquí queda afuera. ¿Y a qué es igual la suma de estos dos? Bueno, aquí tenemos nosotros que la sucesión de Fibonacci me dice que si yo sumo dos términos consecutivos me da el siguiente. Sé que aquí yo estoy sumando F de R más 1 con F de R más 2 así que esa suma es F de R más 3. ¿Qué era justo lo que quería probar? Entonces, ya podemos plantear nuestra conclusión que sería que para todo N mayor o igual que 0 la suma de los de los F sub J de J igual a 0 hasta N es F de N más 2 menos 1. Entonces, como pueden observar la misma estructura de inducción simple que hemos estado utilizando lo único que utilizamos aquí de diferente es algo que el propio problema nos da que es la definición de la sucesión de Fibonacci que es utilizar esta relación de aquí. Entonces, como eso el problema lo da entonces no hay algo de diferente en realidad solamente es tomar lo que nos dan y aplicarlo para obtener el resultado. Entonces, este se podría hacer bastante en automático por decirlo así. Y en el penúltimo paso sacó factor común de los FR ¿verdad? ¿Para qué quedara FR más 3? No es exactamente un factor común es más que todo aplicar esta igualdad de acá arriba con K igual a R más 3. Si aquí le pongo K igual a R más 3 me queda F de R más 3 igual a la suma de F de R más 2 más F de R más 1. Entonces, básicamente esta relación de aquí aplicada a R más 3. ok. Entonces, vamos a ver. Ok. Entonces, aquí solamente falta, no nos falta nada, ya está. Ahora vamos a hacer el inciso B. el inciso B nos pide probar que para N mayor o igual que 5 se cumple esta relación de aquí. O sea que esta es como otra forma de escribir esta, es otra relación básicamente. O sea, la asociación de Fibonacci cumple esta por definición pero en este problema nos dice que también cumple esta otra. Entonces, nos pide demostrar esta entonces vamos a ver. Vamos a hacerlo también por inducción y en el camino vamos a darnos cuenta si necesitamos una inducción simple o una inducción fuerte. Entonces, caso base sería N igual a 5. ¿Por qué? Porque el problema me decía para N mayor o igual que 5. Entonces, me decía que F5 es 5, sería 5 veces F de 5 menos 4 más 3 veces F de 5 menos 5. O sea, que esto sería 5 por F de 1 o F1 más 3 por F0. F1 dijimos que era 1, estaba en la definición, así que 1 por 5 da 5 y F0 daba 0 así que esto es 3 por 0 así que todo esto da 5. Lo que resta ver es si F5 es igual a 5. Entonces, lo hacemos aquí rapidito, F0 es 0, F1 F1 es 1 F2 es la suma de estos dos así que es 1 F3 es la suma de los dos anteriores o sea, es 2 F4 es la suma de estos dos entonces es 3 y F5 es la suma de los dos anteriores o sea, 5 así que sí está bien si se cumple el caso base. aquí la fórmula que apliqué es la de la definición la de que Fk es la suma de los dos términos anteriores esa es la que se aplicó aquí. Entonces, bueno, ahora planteamos la hipótesis de inducción la cual pues la vamos a hacer simple y luego vamos a ver si es necesario modificarla para hacer la inducción fuerte entonces primero lo planteamos simple que sería supongamos que para algún R mayor igual que 5 en este caso porque el problema me pedía demostrarlo para R mayor igual que 5 se cumple que F R es igual a 5 FR menos 4 más 3 FR menos 5 y pues nuestro paso inductivo sería intentar intentar demostrarlo para N igual a R más 1 o sea que queremos llegar a que F de R más 1 sea igual a 5 F de R más 3 sería perdón menos 3 porque estamos reemplazando N por N más 1 así que aquí en lugar de R va a quedar R más 1 y aquí 3 por F sub R menos 4 entonces a esto queremos llegar ok entonces tomamos este término de aquí porque es más fácil de desarrollar que este otro entonces bueno tomamos este de aquí FR más 1 aplicando la definición de la fórmula de Fibonacci o de la asociación de Fibonacci esto es la suma de los dos anteriores o sea FR y FR menos 1 entonces aquí nosotros vemos que yo a esto le puedo aplicar esta fórmula y eso me dejaría 5 FR menos 4 más 3 FR menos 5 FR menos 5 y aquí más F de R menos 1 o FR menos 1 entonces aquí tenemos un pequeño problema porque creo que habría que descomponer demasiado este de aquí o sea sería mucho más trabajo y trabajar con este de aquí empezar a aplicarle la fórmula o sea escribir esto como F de R menos 2 más F de R menos 3 y luego cada uno de estos volver a descomponerlos y escribir el F sub R menos 2 como F sub R menos 3 más F sub R menos 4 sería demasiado trabajo entonces en este punto creo que sería mejor que también pudiese aplicarle la hipótesis de inducción a este término entonces vamos a reformular la hipótesis para que sea una inducción fuerte porque la necesito no solo para R sino también para la anterior entonces vamos a reformular aquí para que la hipótesis sea de una inducción fuerte entonces supongamos que que para algún R mayor igual que vamos a ver si en este caso si puedo colocar 5 entonces para un R mayor igual que 5 se tiene que para todo J entre 0 y R de hecho sería entre 5 y R porque esta propiedad solo se cumple para R para N mayor igual que 5 entonces entre 5 y R entre 5 y R F sub J sería 5 veces F sub J menos 4 más 3 veces F sub J menos 5 ok entonces vamos a ver entonces aquí lo único que hay que cuidar es si aquí necesitamos agregar un caso base extra o no entonces si yo quisiera demostrarlo para vamos a ver bueno que creo que en este caso no hace falta probar más casos base porque si el único la razón por la cual en los problemas de ayer necesitamos agregar más casos base era porque necesitamos subir este número porque aquí en los términos que aparecen acá estos índices no pueden quedar más pequeños que los que nos da la sucesión esta sucesión su primer índice está en 0 no este 0 de aquí sino el que está aquí abajito el primer índice es 0 entonces lo único que tenemos que cuidar es que ningún índice nos quede más pequeño que ese y en este ejercicio si r es mayor o igual que 5 y j está entre 5 y r entonces el valor más pequeño de j es 5 entonces aquí va a quedar f5 aquí f1 y aquí f0 y no se salen de los índices que tenemos asignados para la asociación entonces por eso no hace falta agregar ni más casos base ni modificar esto de aquí entonces lo único que hay que cuidar es que los índices no se salgan de donde está definida la asociación entonces ahora que ganamos en este al plantearlo así que ahora podemos aplicar esto para j igual a r eso es un valor permitido y para j igual a r menos 1 que también está permitido por estar acá entonces vamos a ver ok entonces bueno vamos a ver sería 5 fr menos si le aplico en r igual a menos 1 j igual a r menos 1 sería aquí r menos 5 más 3 por f r menos 6 entonces tenemos que utilizar toda la información disponible de esta asociación para llegar a estos dos términos entonces lo ideal sería tomar los más pequeños y buscar la forma de transformarlos en los más grandes entonces vamos a ver primero hay una cosa que se puede simplificar aquí que esto es 5 fr menos 4 más 8 fr menos 5 más 3 fr menos 6 entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a separar convenientemente de esta forma bueno de hecho quizás ni siquiera hacía falta juntarlos en una sola de hecho agregar un paso de más lo único que voy a hacer aquí es que estos los voy a juntar con estos o sea prácticamente voy a intercambiar esos dos del lugar entonces 5 fr menos 4 más 5 fr menos 5 más 5 fr menos perdón 3 es aquí 3 fr menos 5 más 3 fr menos 6 entonces sacamos factores comunes aquí 5 nos queda esto y aquí factor común 3 perdón aquí este 5 y que tenemos aquí tenemos 5 por esta suma de dos términos que son consecutivos este es r menos 4 más fr menos 5 por lo tanto esta suma es igual al siguiente de ellos entonces tengo fr menos 5 fr menos 4 la suma me tiene que dar fr menos 3 y el otro término tengo la suma de dos de dos términos consecutivos fr menos 5 más fr menos 6 esta suma me va a quedar fr menos 4 es aplicar la misma fórmula de la definición para acá igual a r menos 4 r menos 3 y r menos 4 aquí y esto era justo lo que quería probar de hecho entonces ya prácticamente lo tenemos así que ya podemos hacer nuestra conclusión nuestra conclusión sería para todo n mayor o igual que 5 f sub r f sub n sería 5 f sub n menos 4 más 5 f sub n menos 5 perdón aquí es 3 y ahí ya está entonces prácticamente la la razón por la cual nosotros aquí decidimos aplicar inducción fuerte era para poder aplicarle la hipótesis de inducción a este término también y hacer así la demostración más bueno realizable prácticamente porque era la forma más cómoda de hacerlo hubiese salido quizás dos veces más largo haciéndolo de otra forma ok entonces no sé si hay alguna pregunta de este ejercicio en particular con la asociación de Fibonacci tanto el A o el B alguna duda que tengan el B era un ejercicio aparte o siempre se necesitaba no me quedó claro ah no el B eran ejercicios aparte lo que pasa es que los puse en el mismo uno después del otro porque eran alrededor de la asociación de Fibonacci por eso los había puesto juntos pero son ejercicios independientes entonces ok no sé si hay alguien más con alguna duda ok entonces tenemos chance de hacer un un par de ejercicios más siempre sobre inducción pero ya de una manera un poco más o de un ejercicio un poco más sencillo entonces permítanme solo voy a pasar esto aquí abajo ok vamos a demostrar ahora esta proposición en los enteros la cual nos pide demostrar que uno más dos n siempre es menor o igual que tres a la n entonces ya hemos hecho uno muy parecido en clase pero ahora vamos a hacer esto entonces vamos a ver tenemos nosotros que vamos a demostrar esta proposición que depende de n y que vamos a probar que es cierta para todo n mayor o igual que un número fijo entonces prácticamente es un llamado para resolverlo por inducción hacemos nuestro caso base que sería cuando n es igual a uno y pues sería establecer esta desigualdad una pregunta que fue lo que no lo escuché bien que fue exactamente lo que lo llevó usted a decir que este ejercicio se hace por inducción o sea que vio ah ok esta era una propiedad que depende de n y n es un número entero que por cierto no lo puse aquí pero si debería decir que n es un entero y y que es para todo entero n mayor o igual que un número entero fijo aquí o sea tengo que esta propiedad es cierta para todos los enteros a partir de este eso es prácticamente lo que nos dice hay que hacerlo por inducción ah ok gracias listo entonces nosotros vamos a probar ahora en nuestro caso base que si en lugar de n ponemos 1 esto se cumple y pues aquí a la izquierda tenemos 3 y a la derecha tenemos 3 por lo tanto si se cumple esta desigualdad 3 es menor igual que 3 entonces ya está el caso base vamos a hacer nuestra hipótesis de inducción vamos a hacerla simple muy comúnmente solo como comentario ahorita que antes de seguir muy comúnmente solo hay que pensar en inducción fuerte en el caso de que sean sucesiones así que dependen de dos términos entonces en algunos casos no vamos a ocuparla como fue el caso del inciso A en otros si la vamos a ocupar que es con el caso del inciso B entonces pero si no es de sucesiones así que dependen de dos términos son pocos los ejercicios que se hacen por inducción fuerte la mayoría son ejercicios que se hacen con inducción sencilla y para términos del examen como les había comentado desde el principio no van a aparecer o sea los ejercicios de inducción fuerte van a ser alrededor de sucesiones entonces ok regresando acá planteamos nuestra hipótesis como inducción normal entonces supongamos que para algún k algún entero k mayor igual que 1 se cumple esto o sea 1 más 2 por k es menor igual que 3 a la k y ahora nuestro paso inductivo planteamos primero lo que queremos demostrar que es el caso de n igual a r más 1 perdón k más 1 en este caso que sería que 1 más 2 por 2 por k más 1 en menor igual que 3 a la k más 1 entonces a esto queremos llegar entonces que vamos a hacer nosotros vamos a partir del lado izquierdo aquí creo yo que se podría hacer de los dos lados o sea tomar el lado derecho y llegar al lado izquierdo y llegar al lado derecho se puede hacer de los dos lados no hay problema solo hay que los argumentos serían ligeramente diferentes y pues usualmente uno parte del lado izquierdo así que empecemos con esto y ahora vamos a desarrollar esto con el objetivo de obtener de alguna manera esta hipótesis de inducción entonces si desarrollamos estas operaciones tenemos esto de aquí perdón dos y pues podemos agrupar estos dos así y resulta que esto forma parte de mi hipótesis de inducción y si aplico mi hipótesis de inducción entonces significa que toda esta cantidad de aquí es menor o igual reemplazo esto por el número que es mayor o igual o sea 3 a la K más dos y ese dos lo dejo ahí tal como está pero convenientemente voy aquí a multiplicar este dos por un uno o voy a hacer explícito el hecho de que el dos podría estar multiplicado por un uno ahí para qué lo voy a hacer pues en realidad y le voy a se lo voy a hablar desde una perspectiva de en el cual nosotros queremos llegar a la solución y no tanto una perspectiva o de una solución en la que la vamos construyendo entonces al final de cuentas lo voy a poner así en verde este 3 a la K más 1 es 3 a la K por 3 ¿verdad? y esto de aquí nosotros lo podemos escribir como 3 a la K más 3 a la K más 3 a la K entonces o dicho de otra manera se puede escribir como 3 a la K más 2 veces 3 a la K entonces aquí la cuestión está en que yo en este punto antes de escribir este 1 tenía algo muy parecido pero me faltaba este 3 a la K entonces vengo y digo bueno yo voy a tener que reemplazar este 1 que estoy agregando aquí por 3 a la K de una manera justificada entonces resulta que yo puedo venir ahora y escribir esto 3 a la K más 2 por 3 a la K y aquí agrego el comentario pues 3 a la K bueno 1 es menor vamos a ponerle menor igual que 3 a la K en realidad es estrictamente menor pero vamos a ponerle menor igual le vamos a poner el menor igual porque básicamente lo que queremos demostrar es que es menor igual simplemente por eso si nos pidiera demostrar que es menor entonces si ponemos menor pero como nos pide demostrar menor igual no perdemos nada con eso porque se está cumpliendo la parte de que es menor entonces bueno entonces como 1 es menor que 3 a la K lo puedo reemplazar aquí porque este es un término positivo o sea tengo el 1 multiplicado por un término positivo así que esta cantidad va a ser menor que esto y esto que tengo al final es exactamente igual a 3 a la K más 1 si quiero justificar los pasos o si quiero justificar más pasos lo que debería de hacer es sacar factor común K 1 más 2 y luego 3 a la K por 3 que es 3 a la K más 1 entonces todo este tipo de propiedades que estoy aplicando aquí son las que se mencionó al principio del de la unidad del capítulo 4 en que estábamos suponiendo las reglas que se cumplían en el apéndice A que trata estas cosas sobre desigualdades entonces y bueno como no prácticamente en ningún momento recibí consultas de ese apéndice así que yo considero que se maneja bien entonces solo una pregunta el primer paso ese 2 por 1 es necesario no se puede concluir de un solo al segundo paso a ver este paso es necesario porque aparece el 3 a la K no es tanto el 2 por 1 no había necesidad de escribir 2 por 1 pero este paso si es necesario porque aquí aparece el 3 a la K aunque aquí pudiesen haberlo dejado como 2 y luego poner esto eso no hay problema pero si era necesario escribir todo esto era más que todo para hacerlo explícito el hecho de de dónde aparecía ese 3 a la K pero en sí no es necesario haberlo escrito como 2 por 1 entonces y al final de cuentas yo tengo que 1 más 2 por K más 1 es menor o igual menor o igual no hay ningún signo de menor aquí así que es menor o igual que 3 a la K más 1 que era lo que quería probar acá entonces ya puedo concluir conclusión la conclusión es que para todo N mayor o igual que 1 1 más 2N es menor o igual que 3 a la N entonces bueno tenemos esto aquí ya demostrado y bueno este tipo de pasos que hice aquí en verde ustedes lo pueden desarrollar como para una especie de por decirlo así ver hacia atrás y ver hasta dónde o sea qué tendría que tener para poder llegar de nuevo a esto entonces a veces se puede hacer no hay ningún problema pero en sí donde tiene que aparecer reflejado es en esta parte de aquí entonces esto lo pueden hacer para irse ayudando de cómo tendría que verse pero en sí esto es lo que debe de quedar entonces bueno ahí está ese ejercicio ahora vamos a hacer una especie de generalización de esto digan ahí donde están las cosas los términos en verde la primera igualdad que es la potencia que tiene el segundo 3 ok acá también sí es una acá solo que el es un poquito mal listo sí es que no lo entendía pensaba que era uno ok el otro también ¿verdad? sí listo sí todos estos exponentes son k ok entonces ahora vamos a hacer una especie de generalización de esto que es esta fórmula de acá vamos a demostrar que 1 más nx es menor o igual que 1 más 1 más x a la n para todo x mayor que 1 mayor que menos 1 y para todo n mayor o igual que menos perdón para todo n mayor o igual que 1 entonces digo que es la generalización porque si en lugar de x ponemos 2 se obtiene esta así que lo generaliza en ese sentido y es en lugar de x ponemos 1 tenemos que 1 a la n 1 más n es menor que 2 a la n que me parece que fue lo que probamos en clase entonces si me permiten voy a modificar un poquito aquí la forma en la que están colocados porque me he pasado un poquito en el ejercicio anterior entonces voy a dejarlo así ok entonces aquí lo único que podría causar confusión creo yo es el hecho de que aquí aparece también para todo x mayor que menos 1 de ahí lo demás es hacerlo por inducción como lo hemos estado haciendo entonces la cuestión aquí es la siguiente vamos a ver como ese x es cualquiera simplemente vamos a decir lo siguiente aquí en la demostración sea x un número real tal que ok un número real fijo pero arbitrario tal que x es mayor que menos 1 entonces eso es como nosotros dejamos fijo este x de aquí y ahora lo que vamos a hacer es inducción sobre n entonces ahora podemos decir aquí procedemos por inducción sobre n entonces el caso base sí es una pequeña pregunta dígame por qué la inducción es sobre n y no sobre x no me quedó muy claro ok es más que todo unos pequeños fallos que cometo yo al redactar el ejercicio fallos que no van a ocurrir en el examen esto solo es para lo que lo estaba escribiendo antes de de la clase aquí es para todo real x mayor que menos 1 y para todo entero n mayor o igual que 1 entonces es exactamente por justo esto que que no coloque acá el x es un número real no hacemos inducción sobre números reales hacemos inducción sobre números enteros y es muy buena la pregunta la verdad así que muy buena observación gracias listo entonces y bueno el caso base en este caso sería para n igual a 1 entonces que habría que probar que 1 más 1 por x es menor o igual que 1 más x a la 1 y pues no es difícil ver que esto es 1 más x y esto de aquí es 1 más x también así que si es cierto que son es menor o igual entonces ya está nuestro caso base planteamos nuestra hipótesis nuestra hipótesis vendría siendo como es sobre n supongamos que para algún entero k 1 más k por n perdón k por x sea menor o igual que 1 más x a la k y aquí me faltó escribir que k es mayor o igual que 1 entonces nuestro paso inductivo sería demostrarlo para n igual a k más 1 o sea que hay que probar que 1 más k más 1 por x es menor o igual que 1 más x a la k más 1 ok vamos a ver y pues aquí la idea que vamos a seguir para la demostración es muy similar a la que hicimos en el anterior básicamente partimos de esto k más 1 por x esto es igual a 1 más k por x más x y juntamos esto con esto esto nos da esto debería ser menor o igual aplicando la hipótesis de inducción a esto de aquí menor o igual que 1 más x a la k más x entonces vamos a ver ahora lo que tendríamos que hacer aquí es buscar que esto quede menor o igual que esto de aquí bueno entonces vamos a ver este no es tan directo como los anteriores puesto que como tenemos esa variable x ahí que es un número real aunque está fijo pero es un número real y ya no se trata exactamente igual que un número exacto ese es un número que estamos viendo entonces vamos a ver ok vamos a vamos a hacer lo siguiente esto es ok esto de aquí vendría siendo 1 más x a la k más permítanme es que la idea sería más o menos la siguiente poner aquí 1 más x a la k y así sucesivamente y 1 más x más x a la k esta sería una idea pero ya le voy a explicar por qué no se puede y aquí esto debería aparecer 1 más x veces el asunto está que como x no es un número entero cómo voy a expresar esta suma si x fuese por ejemplo .5 no puedo colocar 1 más x a la k 1.5 veces entonces por eso esa expresión no puede no no debería de ser correcta pero si no sirve para algo aunque escribir esto es incorrecto si no sirve para ver la siguiente identidad y es que perdón me pasé aquí a la otra y todavía no aunque esto de aquí no es cierto porque esto no se puede escribir x más 1 veces entonces lo que sí es cierto y lo que nos permite ver es que esto de aquí resulta ser igual a 1 más k elevado a la k más x por 1 más k perdón 1 más x aquí lo que también es 1 más x elevado a la k y por qué son iguales o sea o sea por qué aquí son iguales estos de aquí porque si sacamos factor común 1 más k lo que nos queda es 1 más x o sea que en realidad y quizás me estaba haciendo mucho enrollo lo único que tenía que haber hecho era tomar este lo voy a hacer en verde tomar este 1 más x a la k más 1 escribirlo como 1 más x a la k por 1 más x y luego expandir este producto 1 más x a la k x a la k por 1 más x por 1 más x a la k 1 más x a la k entonces esto lo prácticamente lo puedo hacer la cuestión está en que bueno yo necesito transformar esto de aquí en esto y pues resulta que ahora yo puedo escribir que esto es menor o igual que 1 más x a la k más x por 1 más x a la k ¿por qué? pues este 1 que aquí está multiplicándose de manera implícita 1 es menor que 1 más x a la k por cierto aquí voy a escribir k ok entonces esto debería de quedarnos 1 más x a la k más 1 es menor o igual sí es menor o igual acá esta última otra parte es exactamente igual es esta igualdad de aquí arriba lo que estoy estableciendo aquí es que esto que escribí antes es igual a esto pero sí al final en la conclusión sí va a parecer menor o igual igual podemos colocárselo aquí no hay ningún problema ok entonces nosotros lo que concluimos es que 1 más k más 1 por x es menor o igual que 1 más x a la k más 1 que era lo que estábamos buscando demostrar entonces la conclusión sería vamos a ver que para todo n mayor o igual que 1 1 más k más n por x es menor o igual que 1 más x a la n entonces aquí prácticamente ya lo probamos porque nosotros hicimos todo esto para un x fijo pero arbitrario entonces como estaba fijo pero arbitrario se cumple para todo x entonces básicamente ahí lo podemos dejar entonces bueno este ejercicio pues era un poco más complejo que el anterior sí le iba a preguntar sería conveniente entonces descomponer lo que queremos lo que queremos demostrar ¿verdad? así como lo que hizo en verde porque en verde siempre lo hacen todos los ejercicios sí sería conveniente porque es como desenvolver un poco el problema y luego llegar a un punto en el que ambos extremos ya son visibles tanto donde estoy como hacia donde quiero llegar entonces esa estrategia es bastante útil en todo tipo de problemas no solamente en la disminución pero sí definitivamente descomponer un poco o trabajar un poco hacia donde queremos llegar puede ser útil para darnos una idea de cómo llegar a eso entonces sí definitivamente lo recomiendo entonces y bueno ya prácticamente no tenemos tiempo para desarrollar más ejercicios entonces vamos a dejar la sesión hasta acá creo que hemos discutido bastante la idea central de inducción y algunos aspectos de la inducción fuerte entonces creo que lo podríamos de manera decentemente bien lo único que haría de comentario es que si se van fijando la estructura es siempre la misma el principal trabajo está aquí en el paso inductivo entonces prácticamente lo que usted debe aprender a desarrollar así más o menos rápido es toda esta estructura del caso base la hipótesis y eso hacerlo como casi automático para centrarse en la principal parte del tiempo del ejercicio en el paso inductivo que algunas veces es sencillo y otras más complejo digamos hablando más que todo en términos de puntos si digamos tal vez la conclusión la tenemos buena pero el paso inductivo no pero el caso base y la hipótesis si nos daría puntos por eso ok sí vamos a ver prácticamente si esto le diera un puntaje de de cinco puntos creo que la distribución sería más o menos así por la conclusión pues prácticamente no se daría un puntaje porque la conclusión es en esencia lo que se quería probar así que la conclusión está prácticamente escrita en el problema sí sí entonces y el puntaje sería distribuido de la siguiente manera de cinco puntos el caso base valdría un punto la hipótesis es un punto y el paso inductivo valdría tres puntos porque es la parte principal de la demostración sí sí a eso me refería gracias listo entonces no sé si hay alguna última pregunta que quieran hacer antes de terminar la sesión yo solamente le envío un correo tal vez lo puede revisar por sí solo una cosa antes de solo para estar seguro porque me caieron un par de correos entonces solo para no me fijé exactamente quién habló no sé si podría repetir solo para verlo y estar seguro que es el correo yo se lo envío justo ahorita no tiene que caer ya lo miré sí ya me cayó listo gracias listo bien entonces vamos a quedar hasta aquí ya la hora está establecida los casos especiales recuerden tienen que contactarme para hablar de ellos y pues cualquier consulta que subra en el transcurso del día me lo pueden me lo pueden hacer y yo con gusto les voy a responder entonces que tengan feliz tarde y y pues creo que estén listos para mañana vemos gracias 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 gracias